Música Aquí en La Guadaña, Canal 10 Televisión programa de televisión que bueno, donde pueden esperar cualquier cosa se los digo además en serio, no estoy vacilándose puede pasar cualquier cosa, hasta que me levante y me fa y me vaya o que tenga un invitado que no les guste, o que les disguste, o que les encante aquí podrán disfrutar y vivir lo que es la televisión en directo así, sin ataduras, sin formalismo, con tranquilidad y para eso nos traemos a los, dicen algunos que los periodistas son seres especiales y siempre cuando empiezan este tipo de aventuras televisivas pues echan mano de los amigos, y aquí pues evidentemente traemos al presidente del sindicato Canarias y portavoz o sea, es policía local de la Laguna presidente de un sindicato de policía local en toda Canarias TAP Canarias y además, si no faltaría plus como se aburre o es inquieto pues es portavoz de la Asociación de Vecinos de La Gallega y el Humilladero, es un montón de trabajo no tengo trabajo nada más llegar Asociación de Vecinos y el Humilladero La Gallega y Frente Cívico lo de Frente Cívico no es Frente Popular ¿no? Hola Félix, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, buenas días y buenas tardes Mira, a ver Buenas tardes, bueno, seguramente Ya te estabas adelantando tú del guión No, hombre Frente Popular en el Instituto El sistema televisivo particular que tenemos aquí Frente Popular en el Instituto Suroeste de Santa Cruz la zona de mayor crecimiento de mayor... Sí Bueno, realmente es Frente Cívico del Instituto Suroeste Pero no es la República, ¿no? Ni nada de eso Bueno, no es una anarquía tampoco Tampoco Pero sí Pero es un grupo de trabajo que luchamos para que la zona que es una zona que lleva abandonada en Santa Cruz más de 40 años pueda proliferar en condiciones más dignas de las que se ha hecho hasta ahora ¿Usted se acuerda de... para usted, para mí, el consejal más exótico divertido y encantador que tuvo el Instituto Suroeste porque hay un consejal de distrito en el Instituto de Santa Cruz que por gobierno que ahora gobierna la coalición canal del Partido Popular y una chica que dicen que se llama Evelyn dicen Ajá Alonso, ¿no? Sí Que no sabemos dónde está Ni está ni se le espera Exacto Que es consejal de policía, ¿no? Bueno, como ahí hay una historia ahora de que le han quitado funciones y le han... Bueno, no se sabe un poco No se sabe Y la verdad es que no lo sabemos En resumidas cuentas Ese consejal Mario Iso era Hilario Sabía que me iba a... Hilario Hay quien lo echa de menos Hilario Hay quien lo echa de menos Sí, era una persona Consejal de policía en Canarias Independientista No, pero una persona con la que además de las diferencias que pudiera mantener Pero él dijo que en el Instituto de Santa había raquitismo Bueno, pero eso fue cuando el problema de la crisis La primera crisis vino con lo del tema de la construcción o la del ladrillo y tal Pero dijo que había raquitismo en el Instituto de Santa Cruz Derivó en un paro galopante sobre todo en el distrito que llegamos a tener uno de los mayores paros De toda España Y de Europa Y de Europa ¿Y había raquitismo o no? Y entonces hubo muchas necesidades Y es verdad que bueno, se dieron algunos episodios que él denunció sobre todo en tema de los colegios Por el tema de niños que llegaban allí y llegaban con más hambre que el perrón ciego como brutalmente se dice a los colegios Y ahora no tenemos ese problema No, no, no Ahora en principio la verdad que Ahora cuáles son los problemas No, además eso sensibilizó mucho Fue impactante Sí, sí Está claro Y aquello Bueno, es verdad que lo denunciamos Nosotros recuerdo que hacíamos fiestas y la gente en las pocas fiestas que se hicieron entonces que ya hablaremos después si quieres de esto No, vamos a eso La gente en el tema del reparto de la comida y tal aquello era prácticamente el tema estrella ¿No, Iván? Porque había necesidad se detectó realmente necesidad En el círculo oeste decimos Santa Cruz ¿No? Y la capital de Tenerife y por eso traemos aquí a Don Domingo Chávez Perdomo ¿Siguen existiendo problemas graves? Por ejemplo en el tema de servicios Seguimos Carreteras Las vías El tema de luz El tema de Es un distrito donde todo el mundo tiene que saber Bueno, pasará en algunos otros sitios o localidades de Canarias pero es un sitio donde ha llegado el cemento Llegó las urbanizaciones llegaron las viviendas pero no llegaron servicios infraestructuras y no llegó un despliegue de todo lo que conlleva por ejemplo lo que ha ocurrido en Añaza que Añaza llegó de entrada las viviendas el cemento también pero hombre ahí en concreto concentradamente hubo un desarrollo tanto de cuestiones de supermercados centros comerciales y a la vez de temas públicos como son oficinas de correo centros ambulatorios y ha habido concentradamente ahí un desarrollo que ya quisiéramos ¿Y si usted cree que si ponen al campo en el distrito suroeste la cosa cambiaría? No, no yo me refiero a Pregunto No, no pero hombre si Ayudaría Si un centro ambulatorio porque tengo yo que irme a otro casi al otro extremo del distrito o a otro ayuntamiento como por ejemplo Yo le digo si hay un centro comercial en el distrito suroeste la cosa cambiaría Bueno hay centros comerciales ¿Cuáles? Por ejemplo el Carrefour hay Perdino hay Mercadona Líder Líder pero no, no yo creo que al final eso es un negocio de particulares y genera economía genera relativos trabajos pero no no resuelve la necesidad ¿Ustedes se consideran que están viviendo en condiciones que no son las adecuadas? Claro En cuanto a servicios No tienes más que ir allí y ver que las carreteras están todas las vías están inacabadas donde está la vía Ofra el Chorrillo que se ha quedado en San Matías y no ha concluido Eso es un escándalo Es un escándalo y además no se arregla Habría que investigarlo porque hay un gran pelotazo Y no se arregla de un año para otro ni de dos pasan décadas Hay eso uno que hablaba mucho eso era Javier Abreu de la carretera Bueno lo denunció en su día nos consta pero bueno hemos denunciado el Frente Cívico precisamente y nos hemos entrevistado a pesar de que los políticos cambian los que hoy están mañana no o los que estuvieron ya no están y aquellos nos prometieron felices soluciones ahora resulta que son otros nos prometen soluciones pero al final nunca llegan y tenemos un problema gravísimo precisamente en Añaza que cuando usted viene de la autopista del sur y quiere acceder o bien a Añaza o bien coger la autopista el enlace hacia la laguna aquello se juega la vida a diario porque aquello allí Ahora mismo Pues muchas gracias por enlazar el sur con Santa Cruz Lo que pasa es que allí había que tener que haber hecho digamos un pulpo Sigue habiendo cortes de luz Sigue habiendo cortes de luz ¿Cortes de luz en el distrito del sur oeste? Sí Incluso Supuestamente en Tenerife que lo habían arreglado el cero energético que habían echado Es que vuelvo a decir lo mismo tenemos un retraso Hay dos realidades entonces Claro Tenemos un retraso La oficial y la que estamos hablando aquí hoy Entonces vas a la Gallega zona Cruz de la Gallega barrio antiguo que se construyó hace 50 años y las infraestructuras siguen siendo las mismas es decir el cableado las marañas las enjambres de cableado en esos postes de madera Pero eso es la época de don Francisco Eso no lo arregló nunca ni lo abordó nunca nadie La democracia llegó y don Francisco y todo sigue igual como si hubiera estado o sea que para la Cruz de la Gallega sigue Francisco todavía en el... Y la excusa que siempre nos pone desde los concejales del distrito es que las ratas se comen los cables ¿Cómo? Las ratas se comen los cables O sea las ratas son enemigos de... No y yo me pregunto pero siempre los mismos cables ¿Qué pasa? Que esos cables que ponen ahí son de nata y crema No, o sea tienen un olorcito bueno Debe ser porque vamos a ver los cables de la parte alta o los de la zona del sur no se los comen pero siempre los de... Pero cuando hay cortes en abades a mí no me dicen que ha habido cortes en abades en las últimas semanas ¿Sí? Ha habido un par de cortes curiosos ¿No? Que no han salido trascendidos pero ha habido cortes también me van a decir lo mismo que las ratas ahora se comen los cables ¿No? Pues sí esa es la excusa ya aquí además 40 años las ratas comiendo el mismo cable es que llega un momento que a uno le toman el pecado Ya claro Detecta la ironía No te ve en serio No Se debe ser Pero bueno afortunadamente no soy el único como hay otros actores Bueno a todos ustedes Como hay otros actores y todos piden y todos piden y de hecho y de hecho algún vecino con bastante energía porque llega un momento en que es desagradable tener que estar padeciendo ese problema constantemente ¿No? Entonces bueno a lo mejor con alguna más energía de la necesaria le ha exigido ahí a los políticos seriedad Pero sí ¿Y cortes de agua no? No Bueno los cortes de agua sucedían tuvimos un problema cuando entró Sacir Bayhermoso que las tuberías explotaban porque tenían poca calidad o se pusieron a reparar con tuberías de poca calidad y es verdad que había constantes cortes y roturas de agua pero bueno se ha ido superando porque al final no nos queda más remedio que ofrecer por su propio interés mejores mejor calidad Entonces bueno más o menos un tema que dio la lata al principio es verdad que también nos prometieron acabar con las canalizaciones y pozos y mejores canalizaciones en la zona y eso todavía es una asignatura pendiente mucho dinero que iban a invertir y que nunca llegó pero ahora mismo el problema digamos más importante son los cortes constantes de luz por problemas de las infraestructuras antiguas de las malas canalizaciones de la masificación de las centrales que ponen ahí para redistribuir y bueno las excusas de los roedores o de que alguna está dentro de un recinto particular y al que no pueden acceder que bueno no entiendo yo que una empresa privada no puede acceder instalaciones así anexas polideportivos plazas infraestructuras deportivas reparación y mantenimiento de las que están que están que están hechas un desastre no hay un sostenimiento por ejemplo los parques que somos el distrito que yo creo que más parques tenemos en Santa Cruz todo eso conlleva un trato y un sostenimiento un mantenimiento adecuado de hecho no hay las limpiezas demandamos constantemente ahora mismo hay una demanda popular en el barrio de ayer mismo que lo estaban reclamando los vecinos de una falta de limpieza importantísima hemos hablado con el concejal la falta de limpieza no implica que haya más ratas en todo el lado claro entonces está todo unido al final la pescadilla que se muerde la cola el grupo de gobierno dice no limpiamos hay ratas y justificamos si no lo sabías ha habido un cambio de concejales donde antes estaba Guillermo ahora está Carlos Tarife Guillermo Díaz Guerra es del Partido Popular 30 alcaldes de servicios y medioambiente y co-gobierna con Coalición Canaria y Carlos Tarife es consejal de urbanismo no, ya no ahora resulta que han cambiado y ahora urbanismo Guillermo Díaz Guerra y hemos hablado con Carlos para demandarle esto recientemente pero Carlos Tarife tiene pinta de buena gente bueno hemos hablado no puedo decir nada de momento porque hemos hablado con él hace escasas semanas para que aborde este problema bueno hemos pedido un zafarrancho de combate y de limpieza a ese respecto en todo lo que es la zona conflictiva bueno ellos mismos tendrán los datos y esperemos de momento no ha habido nada de momento ni zafarrancho de limpieza nada pero bueno vamos a darle un tiempo ahora que han recambiado y se han intercambiado esas competencias y esas áreas pero el concejal de decir todo es Javier Rivero y después está Javier Rivero bueno con Javier Rivero tenemos un dilema constante porque no es buena gente es una persona que tiene un talante te escucha te atiende pero luego no hay un resultado o sea es cuando vas a ver los cariñosos digamos que sí que es una persona que tiene su el receptivo te acepta pero cuando sale de la puerta todo sigue igual pasan los meses ¿quiénes esos amores? mira donde está la obra esta el arreglo este donde está a ti esos amores no te interesan seguimos con el método antiguo del distrito sobre este el abandono entonces ahora mismo tenemos un problema con las fiestas del barrio donde después de la pandemia una pregunta los que conocemos la historia del distrito político con Hilario y tal ¿Juanica Iniciales sigue ahí? sí sí era no me lo puedo creer en serio sí 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 ella sigue ahí colaborando con con precisamente con la oficina del distrito que está un chico ahí que llevó Javi que es un tal Miguel sí y que bueno él hace ahí sus funciones de digamos de secretario gestor y ella ella está ahí sigue con ellos auxiliándolos ¿cómo que auxiliándolos? sí sí es verdad que pensamos que una persona que se jubilaría no sé si por edad porque no es no es una persona joven ella pasó de ser el tribuno de Hilario la tribuna de Hilario ¿cómo es? la capitana general de Hilario la mano derecha a la mano izquierda pasó de mano derecha a mano izquierda y cuando Hilario cayó vamos sobre la marca ahí hubo una desavenencia grande y la verdad es que sí que esperábamos que bueno que terminara pero esa persona no es muy agradable no tiene un carácter hombre nosotros tuvimos muchos problemas con esa persona porque cuando uno como representante de los vecinos ¿y no será quizás eso el factor que ustedes están en el disparadero en la guerra? no mire cuando nosotros somos representantes vecinos le vamos a pedir y por pedir porque lo que queremos y pedimos es para el vecino no para mí ni para el amigo de turno sino que lo queremos porque hay una acera una calle que hay que mejorar o reorganizar su trazado etcétera y por esa simple razón ya te tachan como enemigo y te consideran una persona un ingrato y un tocanarices pues mire ya no nos vamos a entender y así ha ocurrido con esta persona y otros y sobre todo algún que otro político políticos que te encasillan en el lado de los malos por ser un llamémoslo de alguna manera un reivindicativo pedigüeño o exigente con las mejoras sobre todo la gran excusa que siempre vamos a tener nosotros y que siempre nos ampara que es el distrito más abandonado de Santa Cruz de siempre de siempre de siempre pero bueno pero no solamente eso sino que la situación llega a unas cotas alucinantes para las personas que puedan conocer o que desconocen que lo están conociendo ahora de tu voz es tu versión también si si bueno habría que una versión que yo puedo avalarla con quienes me respaldan no creo que Bermúdez y Javier Rivero digan lo mismo pero bueno en ese asunto hay otra cosa que a mí me sorprende mucho y que sabes por lo que te he traído y es que no solamente hay peleas o demandas y cuestiones relacionadas con las cosas esenciales de la vida de la vida vecinal me refiero sino que es que además hemos llegado a una cosa absolutamente estrabótica y alucinante que es el tema de las fiestas y hay una especie de funcionarias o trabajadoras si es técnica una técnica que se llama Yaya no como la que está le dicen Candelaria lo que pasa es que el diminutivo será que no es la de que está en la basílica sino no la verdad que es una persona con la que hemos tenido problemas de siempre ¿cuál es el problema exactamente? que ella ya está nerviosa cada vez que los ve no yo lo que creo es que es una persona que está puesta allí para obstaculizar todo lo que sea la promoción de las fiestas de determinadas asociaciones y barrios que a lo mejor no son afines o acercanos al grupo político de turno y al que ella se deberá por afinidad seguramente y todos son palitos en las ruedas y obstáculos entonces nosotros desde ya hace varios años que organizábamos la fiesta todos eran problemas fíjense que montábamos una fiesta pero Domingo última vez dice Santa Cruz ofrece 180 plazas en taerras de verano para niñas y niños en el suroeste 180 plazas de que será taerras de verano ah si pero bueno eso ya venía desde antiguo de la época de Hilario incluso más atrás las actividades de verano bueno entonces volvamos allá ya si si te decía que nosotros organizamos de año las fiestas y sucedía que al los pocos actos que hacemos porque tampoco las fiestas tú sabes que con las crisis y demás pues las fiestas populares de los barrios merman merman por el COVID no eso en principio fue por la crisis y los recursos y después del COVID eso lo paralizó hasta ahora que hemos querido recuperarla pero siempre ha sido un problema constante en un barrio si por ejemplo en otros no por ejemplo las fiestas de Tince eso ha sido ahí ese no se escatiman gastos no hay problema eso es lo de las carretas no eso es lo de las carretas es de último esto es porque organizabas una verbena organizabas cualquier cosa pero no había carretas en Tince si no si bueno pero eso es la romería te refieres al paseo no hay problema con eso no hay problema eso no ha habido problema nunca eso los topos lo organizan ellos entonces cuando lo organizan ¿qué es Coalición Canaria? el ayuntamiento Coalición Canaria pero en este caso ha sido Coalición Canaria porque lleva pues cuánto lleva en el ayuntamiento de Santa Cruz 40 años total que ahí ha habido un servilismo y no ha habido ningún problema a la hora de organizar ellos pero cuando organizan un barrio una asociación de vecinos con su comisión de fiestas y si encima no eres afín o no eres de la simpatía como hablaste antes pues entonces ya los problemas se duplican o se triplican o sea el objetivo es que o no hagas fiesta o desanimarte para que no hagas la fiesta y si la hacen ellos estará muy bien como por ejemplo la que hicieron en el tablero y la organizaron todo ello cortaron calles cortaron enlaces de un barrio con otro no pasó absolutamente nada pero luego nosotros vamos a organizar por ejemplo ahora que teníamos previsto organizar una pequeña fiesta dos días de actos por el tema de la crisis la pandemia y no hacer demasiada opulencia y resulta que una exhibición de carros artesanos canarios que es una cosa divina de ver que se ha hecho en el norte de Tenerife que se ha hecho en otras islas y vamos a hacerlas en un pequeño bueno en un recorrido donde son dos calles prácticamente una avenida con una de las calles cortada la otra no para evitar perjuicios al tráfico y cortar o controlar los enlaces porque ni siquiera es una competición es una exhibición y nos han puesto todas las pegas del mundo para que no se haga en definitiva nos dirán ya me han adelantado pero que pegaste la técnica la señora quiere prohibirlo si si ella de hecho de hecho cuando nosotros le mandamos la ensalada de papeles que nos piden que esa es otra en esa ensalada de papeles hay un programa y un recorrido cuando esta persona ve el recorrido y ve que se va a hacer una exhibición de carros pone el grito en el cielo llama al chico de la comisión de fiesta le dice poco menos que se olvide de eso que nos olvidemos de esos actos y de eso en coqueto porque eso no se va ella va a hacer lo indecible para que no se haga pero cuál es el problema no porque esto es peligroso esto tiene que llevar plan el plan se hace en dos días se hace un plan de seguridad se le traslada a la policía local de Santa Cruz y a la comisión o a la consejalía que tiene que ver con la seguridad protección civil que ahí pueden colaborar por ejemplo y esto como cortan auténticas barbaridades como pasó también recientemente allí con el tema de la filmación de una serie que se estaba haciendo y cortaron ahí media gallega pues por la misma regla de tres incluso muchísimo menos peligroso y demás se puede hacer perfectamente este acto pero hay que ponerle la trama o sea que como dicen aquí como decimos aquí tienes entaliscado a la funcionaria bueno pero si para que salga un evento tienes que tener un carnet o tienes que tener una afinidad con un partido conmigo se han topado pero entonces porque no es cariñoso con laición canaria aquí en este país hay que empezar a decir no o a rebotarse al servilismo ya de una vez porque la cabeza agachada lo único que se está trayendo lo estamos viendo es que el político haga uso abuso y atropello de su damos un salto cuántico un salto así como la física nuclear cambiamos el tercio un salto total pasamos de yaya y el talisque y nos vamos a la laguna y ahí también dices que no a ver en la laguna como policía local pero ahora como sindicalista yo tengo que aclarar que como llevo 31 años en sindicalismo y llevo pero desde chico estaba ya molestando a la gente ya estaba molestando a la gente de pequeño y de funcionario bueno me vienen a buscar es lo que te voy a decir pero que pasa también reivindicabas a tu padre y a tu madre la comida y todo eso yo creo que desde que nací ya vine pidiendo pero es verdad que llevo tanto tiempo en esto que me vienen a buscar me dicen coño domingo que nos interesa que estés con nosotros en las asociaciones en el frente y tal porque eres una persona que conoces esto que eres válido a eso es lo que estoy reivindicando pero vas con esa chaqueta a las reuniones quiero decir de frente cívico y si tengo que ir desmangallado voy y tampoco pasa nada pero quiero decirte que eso es lo bueno que tendría que no ser ni una ni fulanito sino muchas personas y que el que pueda porque desgraciadamente no todo el mundo puede o tiene tiempo o predisposición pero el que pueda que luche por los intereses generales por la participación ciudadana o la participación de la gente y que se ponga a defender un poco el interés general porque si no esto se va al carajo bueno ya ya estás viendo lo que está pasando en el mundo y hay que y hay que reivindicar a la persona al ciudadano no puede ser que esto se quede en despachos de figurines y de interesados hay que hay que luchar sobre todo por el interés general y ahí si es verdad que me buscan me buscan porque ahí ha acabado tanto en las asociaciones vecinos y en el frente como en los sindicatos y en este caso en la laguna que llevo 30 años en la laguna tanto en la de funcionarios como en el enteamiento y sindicatos si que es verdad que me he encontrado con con mil problemas es verdad que he representado mucho el tema de las policías locales tanto a nivel de Canarias como de la laguna y también he tenido que trabajar y luchar por los funcionarios y los laborales porque somos un sindicato que abarcamos todas esas áreas ahí pues lo que me quiero y ahora tiene guerra ahí bueno en la laguna lo que sucede desgraciadamente es que ha habido un cambio político hemos pasado de coalición canaria al PSOE el político en la laguna pues llega llega con buenas intenciones pero con bastante inmadurez política desconocimiento si pero también hay un montón de tiburones y submarinos asesores y manos de derecha de antes preparados allí y campos minados eso pasa en Santa Cruz es lo que nos pasaba con una persona que se dedica a hacerle el favor y poner las trabas a un partido político porque viene de atrás y ahí están y a lo mejor cambia a lo mejor para mejorar esta situación habrá que esperar un cambio político es una desgracia pero hay que decirlo pero también también te dedicas a estar también en otros municipios ¿no? el otro día hablamos de la laguna con más tranquilidad yo sé que es un tema de guerra que hay una negociación hoy mismo sí claro porque al estar en el Frente Cívico con las horas extras que si van a hacer los palos las horas extras al estar en el Frente Cívico con la alianza de vecinos que les dejó seferir a todos ustedes sí hemos luchado por el maltrato animal por el tema de la pedraxia las horas extras hay que no hay policía para la gente pero por eso digo que la laguna es un rollo especial que hay que hacer un programa de 10 horas para analizar el ecosistema sindical político ha cambiado mucho hay muchas situaciones extrañas que hay que analizar pero bueno si es por resumir ahora mismo lo que tenemos es que luchar para que la situación de la laguna hay un déficit sobre todo en policía enorme que está generando problemas en organización ¿y ya para terminar domingo? pero no me dejas terminar lo de la policía me quedo ahí hay que reorganizar reorganizar y mejorar todo lo que conlleva ese problemón que se está generando ahora mismo que es un problema de cifras de carencia de personal y de reorganizar lo que se tiene y lo que se quiere hacer y esperemos que ahí superen la asignatura los políticos también que son por eso quieren que vayan a las reuniones por ese tipo de gestos que tienen hasta que no salga la clonación que sea legal no puedo dividirme bueno otro día que contaremos contigo hablaremos de un caso de un mártir de un mártir sí sí mártir un Jesucristo superestar que está un mártir que hemos defendido y que hemos que además es un mártir que tiene como un radio de acción insular están varios sitios y que hemos puesto el grito en el cielo porque hay que ponerle voz a las víctimas y lo haremos porque no podemos estar con los fuertes sino con los débiles exacto y con los abusos tú me conoces bien y sabes que yo en eso no permito por eso contaremos contigo no soporto los abusos no soporto los atropellos pero tenemos que tener la bendición papal para hablar del mártir bueno la tendremos ¿no? por supuesto y hablaremos con pelos y señales hay que esperar un poquito porque hay que respetar además tengo ganas de meter ahí el surco porque hay algún político por ahí ahí hay sustancia sustancia don Domingo muchas gracias a ti buenas noches buenas tardes buenos días buenos días buenas tardes buenas noches así cumplimos con todo el pueblo gracias por estar en La Guadaña aquí en Canal 10 Televisión los jueves media hora de gusto o gusto depende del consumidor don Domingo gracias por ti a ti como siempre feliz y por darme la oportunidad de expresar y de denunciar estas cosas que no es fácil pues ya saben volveremos si no me echan antes adiós y de denunciar y de denunciar jefe de des indignar y de denunciar